Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo otro reaccionando mas, pero antes de todo hablando un poquito por encima del video de ayer a lo que me referia con que vosotros en los comentarios me pusiese si alguna vez habiais hecho un ace, algo parecido a un ace tan rapido como el que vimos ayer, no es a que me digais un ace con c4 que lo tiras y te haces a 5 yo tambien lo he hecho y eso pasa en menos de 2 segundos a lo que me referia en ese momento era un ace con arma con pistola en menos de en tan poco tiempo como el que vimos ayer la verdad es que fue una maldita locura no me prese del todo bien y vosotros pues eso en los comentarios diciendo pues Pablo pues yo me he hecho un ace con c4 en 2 segundos yo tambien amigo es tirar un c4 y detonarlo aquí no en ese caso no en ese caso ir asomando y cargarte a las 5 personas a los 5 jugadores de un tiro a cada uno basicamente en menos de cuantos 5 4 segundos y eso la verdad es que fue una locura pero hoy hoy nos voy a traer algo que ni mucho menos vamos que se acerca muchísimo a lo top top que vimos ayer hoy vamos a ver un angulo un angulo señores un angulo el cual un jugador profesional pudo matar a una persona literalmente con una smg con una smg que a largas distancias con el recall que tiene objeto cuidado eh objeto cuidado porque con el recall que tiene cuidado que yo no doy ni un tiro esta persona veremos a ver si lo pega pero yo tengo que decir que ya me he visto el clip y me he quedado flipando vale si os mola estos tipos de videos agradecería que el pedazo es super de me gusta una pedazo de suscripción y ahora empezamos si que si con el video let's go vamos a ver mira eso hermano si pero como lo ha visto pero como lo ha visto ¿Pero eso qué es? ¿Qué es? Espérate que me estoy deshidratando No se me entran sudores De pensar cómo ha visto a esa persona Y ahora viene este Y se hace una triple Por la puta cara Impresionante 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 Y este pavo Metió en la puta chimera Y se hace ¿A cuántos? ¿A un full team? Sin palabras Una cosa, por cierto Nada, ya empezamos Con el puto glitch de los cojones Ya empezamos con el puto glitch de los cojones Es que me cago en mi puta madre Ya empezamos con el puto glitch de los cojones Que se puede hacer con un escudo La hostia santísima Bueno, lo que iba diciendo Lo que iba a decir Hoy, vale Hoy Tendréis Un directo Un directo No sé que ahora Pero hoy tengo ganas de jugar Así que estar atentos al canal Porque voy a hacer un directo Rico, rico, rico De esos que nos gustan a todos De esos que te gustan a ti Que me gustan a mi Y que les gusta A todo el mundo Así que Atento Y ahora Prodigamos con el video Lecho Perfecto Ah, que ha remotado Vale Sin comentarios Vamos a ver ahí Cironic No, no, no Mira esto Mira esto La ha visto el arma, tío No, no No, no No, no Soy realista, tío No paro más el video Perdón, perdón A ver Cinco Segundos Cuatro Tres Dos Uno Premio ¿Qué hace? ¡Uh! 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 Hostia Ah, esto lo he visto Esto lo he visto yo por tutor Soy realista, tío Ay, Dios mío A ver qué pasa Ahora la Ico Que no le da ni un tiro Al Al puto Ico La ha mao Toma Y en la boca Sí que Saiko Saiko no desaprovecha la jugada Señores Saiko no desaprovecha Vamos a ver a Dokken Hostia Dokken Que por cierto Está jugando Le quitaron el ban Y está jugando a día de hoy Con el equipo De Navi De Nactus Gaming Está jugando profesionalmente Como jugador profesional Un dato que quería dar Bueno, hace poco Hice un vídeo, ¿no? Es bueno Y yo que sé Va a subir aquí La Sofía Ah, perfecto Está fenomenal No, no Sí, está perfecto Está perfecto Y este pavo Pues eso Que se lleva un kill Y se cierra la puerta Tú tranquilo No te preocupes Con la mayor tranquilidad posible Te cargas a uno Y te cierra la puertita Y cómo no Se hubiera el juego ¡Wow! Impresionante Impresionante Este videogame Cada día me sorprende más La hostia Toma Venga Ahora, venga Que siga pasando ¿Lo veis? Yo no me refería a esto En el vídeo de ayer ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque literalmente Han sido cuánto Dos, tres segundos En hacerse una puta cuadra ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues es eso Es eso, ¿no? Vamos a ver Ya empezamos con el glitch Mira, tío Quiero pasar esta mierda Os lo juro que me da un asco, tío Me da mucho asco, tío Me da mucho asco, tío En serio Todos los putos vídeos Tienen que aparecer La mierda esa, tío ¡Hostia! ¡Oh! Cinco balas, eh Recarga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Flying, eh! La ha mao Un Overture 5 Situación de glitch Pero sigamos ¡Uf! Toma Venga, he aplicado Toma Venga, he aplicado Toma Venga, he aplicado ¡Que sigo! ¡Que sigo! ¡Que sigo! ¡Eh! ¡Que sigo! ¡Dale! ¡Dale otra! ¡Otra! 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 ¡Oh! Es que te ha visto Toma ¡Hostia! Venga Pero es que Espérate que este Tiene el ángulo Espérate que este Todavía se lo hace Atento Se lo hace En el clutch ¡Oh! ¡Oh! Se ha cargado Uno de A cadira Me cago La hostia Que le ha pegado A cadira ¡Tú! ¡Hostia! Esto ya me lo he visto Esto ya me lo he visto Por Twitter Va flying Va flying Este hombre Va puto flying Chaval Te lo digo Puto satel Chaval A saber Caos Si es por Este jugador Lleva compitiendo Desde que empezó El héroe 6 ¿Eh? Literalmente Estuvo en venta Con 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 Pengui Con Canto 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 Y Sati Creo que venía Más tarde Que venían Del equipo No me acuerdo Cómo se llama Cómo se llama No te ha escuchado Amigo No te ha escuchado Tienes ¡Oh! Que está hecho Vamos 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 Le chum Potentes y cuadros Lo tenía a pegar la hatch, creo, ¿no? Potentes de cuadros Potentes de cuadros, a mí te digo ¡Va a saber, vea, va! ¿Cómo rompe? ¿Cómo rompe los cristales, sabes? Para que no le corte la visión Es la hostia, son detalles, tío Que hacen diferente a un jugador A un jugador casual Y a un jugador profesional, ¿sabes? Son detalles, tío, que a lo mejor Un jugador casual no ve, ¿sabes? Y sí que es cierto que los cristales Te cortan mucho la visión, ¿no? Cuando quieres pillar el píxel este que da para coca Te corta la visión, si eres un Blackbird Cualquier personaje Es la hostia, yo por ejemplo no lo hago Yo el tema de romper los cristales no lo hago Es un jugador casual Lo que hay Yo no me juego, yo que sé Diez horas mínimo diarias Para saber lo mínimo, ¿sabes? Pero sí son cosas que la verdad que mola Y darse cuenta de esas cosas la verdad que mola O más, ¿sabes? La hostia ¡Sentación de Clash! ¡Let's go! ¡Oh! Hermano, ¿qué hace ese hombre ahí? ¿Alguien me lo puede decir? Perdón, no para más No para más Oh, lo has escuchado Hay uno en cocina Otro va a estar en mesa larga En comedor Pero tío Comedor uno Un trofeo y comedor Mira lo otro Me ca... Trofeo y el último Impresionante jugada A 6G2 contra Force Equipo luso contra equipo europeo Toma Hostia Venga Pa' que espabiles, amigo Pa' que espabiles A ver, venga, sí Pa' que ya se ha parado Que ya se ha parado Pues nada, gente Pues yo con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, agradecería un me gusta Una pedazo de suscripción Y como he dicho antes Hoy vamos a estar en directo Así que activa la campanita Para que te notifique Un like Una suscripción Y nos vemos en el siguiente directo Adiós